Jenny de la Vega y Elasiar Gómez se conocieron hace año y medio, pero fue hasta abril del 2023 que iniciaron un romance que terminará en boda. Su padrino será el doctor Jesús Galeana quien los presentó. Acompañamos a la conductora de televisión de 29 años, el estudio de Gustavo Mata, para comenzar a elegir su vestido para el enlace planeado para marzo próximo. Ya estuvimos platicando, yo quiero como que sea un tipo corte sirena, aquí que se ha ajustado, una cola larga con el velo largo también, ya estuvimos viendo las telas y ya Gustavo se va a encargar ya de hacer, ya viene el boceto para ya llevar a cabo el vestido. Enorme, con materia gigante. Gustavo Mata es uno de los diseñadores más famosos entre las celebridades en México, ha trabajado con Gloria Trevi, Anaí, RBD, Alejandra Guzmán o Ninel Conde. Mientras le tomaba medidas a Jenny, platicaron más o menos el estilo y los textiles óptimos por el diseño que ella soñó. Me encanta el blanco, pero creo que para ella le va por su color rubio, le va mejor el color ivory, creo que es un color que le va mucho mejor. Vamos a usar un poquito de transparencia, ella es muy acuerpada, así que vamos a lucir el cuerpo. De las telas que te mostró, ¿qué es lo que te gustó? ¿Te gustó algún encaje, te gustó algo liso, algo bordado? Vimos unos encajes que es lo que se va a gustar para el vestido y para el velo vamos a usar una tela que es como más lisa. Gustavo, que también le hará la lencería para la luna de miel, le dio un consejo para encender la llama de la pasión con Eliazar Gómez. Yo les aconsejo que se separen, que no se vean una semana, que ya están viviendo juntos, pero sepárense un ratito para que llegue el día de la boda y digan, ¡guau, mi mujer ya llegó! Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.